Hola, ¿cómo están? Este, les saludo con mucho gusto Les traigo a mostrar Miren, en la mañana Estaba revisando yo Mi cuenta y miren Ah Wangris puso nuevos cupones Yo ya los cliqueé Ya los cliqueé Miren, ya los cliqueé aquí Ok, espérenme, ok Miren todos los cuponcitos Ya los cliqueé todos Miren Miren todos los cupones Que sacó Wangris, miren Está 4 en 18 Ya les di clique Está 4 en 12 El de 4 en 12 está súper chévere, me encantó ese Está de 4 en 15 Está de 6 en 12 Y yo les di clique a todos Pero No creo que haga todas las compras Solamente voy a escoger uno Y yo creo que me voy a quedar con el de Probablemente el de 6 en 12 Porque no tengo muchas compras esta semana que hacer ahí Al menos que tengan especiales para estos dos games Porque quiero esos jabones Esos dos jabones los quiero Me gustaron mucho Ok, ok Y bueno Aquí están Denle click A los que gusten Yo les di a todos Pero creo que nada más voy a usar uno Y miren Aquí están todos los cupones Que están Ok Nada más denle click Se va aquí A toda la categoría Aquí Aquí Luego aquí Ay Dios Ya se me fue Ya se perdió Ok Pero está aquí Miren Se perdió la página Miren Pero yo ya les di click Se va a donde A donde dice Home Home Household Algo así Dice eso Les quería mostrar Pero no me sale No me sale Y Miren nada más sale esto Ahora la categoría Vamos a ver No miren No me sale Entonces No sé Qué pasó ahí Pero vamos a ver Todo Ok Bueno Aquí está la categoría Miren Oh my God Miren Me hizo así Vean Ok Aquí está la categoría Oh God Miren Se fue así Le moví algún botoncito Yo creo Porque Miren Pero Dice View Aquí está Miren Category Dice que All category Pero ahí dice Home En home Y le da click A todos A los cuponcitos Esos Están muy buenos Los cupones Esos Miren Yo ya les di click A todos Miren Esos están Súper bien Y este también Que está aquí Pero este Creo que está muy alto De precio Pero bueno Vamos a intentar ¿Ok? Está súper bien Esos cuponcitos Miren No sé por qué No me dejan Mostrar lo de Lo de este ¿A dónde se tienen que ir? Aquí dice Category Miren Aquí me Empurra Dice All the categories Five Ya le click Y nada No sé Quizás Es que están No sé Modelando Moderando Eso Pero ya les di click Denle click A ustedes también Para que les dé Esos cupones Están súper bien Miren Empiezan Vamos a ver Cuando empiezan Dice que empiezan Vamos a ver Vamos a ver Cuando empiezan Ok Hold on Ok Ahorita les digo Cuando empiezan Ahorita les digo Empiezan Para el día Para el día Vamos a ver Dice sneak peek Me imagino que empiezan El domingo Porque Dice sneak peek Ajá Miren El día es 24 Del 2020 4 en 18 Entonces Sí Denle click Están muy buenos Esos cupones Porque a mí me gusta Paga uno menos ¿Verdad? Pues sí ¿Quién no va a querer Esos? Miren Este está súper chévere De 4 en 12 Ahora está otro De 4 en 15 Y ahora está 6 en 12 Está súper bien Estos cuponcitos Así que Revisen sus aplicaciones Para Que Los manden Les den click Pues Que tengan bonita tarde